Hola ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Por qué móvil? Ah, con un colectivo Está bien, ¿te pasó por acá el colectivo o cómo fue esto? Me pasó por la cima de las piernas ¿No tomaste algo? No, no tomé nada No, estaba tomando un alcohol con mi amigo, nada más ¿Alcohol? Un bosca Por eso es ¿Estás conmigo vos? ¿Sério, tío? ¿A ver? Me duele la pierna y la c*** de tu hermano A ver, a ver, a ver, tranquilo Tranquilo Me duele la c*** de la madre, loco Le quiero parar y no me para Le digo, para amigo, que viene un amigo atrás Que va a subir y no me para Y bajo y me caigo Y me pisa ¿Qué m***a mueve? Yo le doy el móvil, así que más se dole No, 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 no Me duele la pierna ¿Cuánto? Me duele la casa de mis tías, caviar ¿Usted viene por acá? ¿Ahh? Es caviar, pero ya está es caviado ¿A dónde iba? ¿Eh? ¿Eh? Vale, esto está todo filmado, después te van a cargar todo. A mi parte, que me caen en la fu**era. En la pierna me hizo un bandi, boludo. ¡Se fue en la c***** de la madre, loco!